de esta toma de protesta e instalación del consejo municipal para la prevención de accidentes. Antes de dar inicio, es un honor presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan en el presidio. Y vamos a saludar con un caluroso aplauso a nuestra máxima autoridad municipal, José Manuel Pozos Castro. Damos la bienvenida a la secretaria técnica, consejo estatal, para la prevención de accidentes, aquí. Maestra Yanet Ladrón de Guepataca Pistrana. Saludamos al maestro Carlos Alberto Másquez Bora, enlace de los consejos municipales para la prevención de accidentes. Al responsable estatal del programa de alcoholimetría en Tuxpan, doctor René Sáenz Pimosa Mesa. Vamos a saludar y en representación del vicealmirante cuerpo general diplomado de estado mayor, José Manuel Guido Romero, comandante de la fuerza naval de Colfo, agradecemos la presencia del capitán de navío, Naum Miguel José. En representación del general de brigada, diplomado de estado mayor, Fernando Antonio Solares Lame, comandante de la decimonovena zona militar, agradecemos la presencia del mayor cirujano dentista, vicealmirante de la vicealmirante en representación del vicealmirante y cuerpo general diplomado de estado mayor, Juan Carlos Vera Salinas, comandante de la quinta zona navana. Agradecemos la presencia del contraalmirante, Ramón Antonio Márquez, jefe subjefe del estado mayor, bienvenidos. Vamos a saludar el ala y dar la cordial bienvenida al cuerpo y edificio que el día de hoy nos acompaña. A la a la síndica única del honorario ayuntamiento de Tospan, Beatriz Piña Vergara. Regidor primero, Amado Gutiérrez Lima. Regidora segunda, María del Pilar Martínez Matesanz. Regidora tercera, Marianela Monroy Flores. Regidor quinto, Juan Gómez García. Regidora sexta, Lucero Reséndiz Ambrosio. Regidor octavo, Axel Andrés Bernal Herrera. De igual manera, vamos a saludar al director de salud y asistencia pública, Jesús Zamperosa Torres. Bienvenido. Bienvenido. Al director de tránsito y vialidad, Aldo Hernández Betancourt. Al jefe de la jurisdicción sanitaria número dos, doctor Cuauhtémoc Pérez Juárez. Agradecemos también la presencia de todas las autoridades municipales, estatales y federales, que el día de hoy se encuentran presentes, a los directores y coordinadores de las áreas involucradas del honorario del ayuntamiento, integrantes del consejo municipal para la prevención de accidentes, así como a los medios de comunicación por la cobertura y difusión de este importante evento. Muchas gracias por su asistencia, cada uno de ustedes. Enseguida, voy a ceder el uso de la voz y vamos a escuchar el mensaje que nos ha preparado nuestro presidente municipal. Fuerte el aplauso para recibir a José Manuel Pozos Castro. Sí. Sí. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles y de manera especial quiero saludar a la maestra Yanet Ladrón de Guevara Capistrán, secretaria técnica del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Gracias maestra por estar con nosotros. Maestro Carlos Alberto Vázquez Mora, enlace de los Consejos Municipales para la Prevención de Accidentes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias doctor René Isaac Espinosa Mesa, responsable estatal de programas de alcohidratia. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos doctor. Agradezco mucho que nos acompañe en representación de nuestro amigo, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Fernando Antonio Solárez Lamén, comandante de la 19 Zona Militar, la asistencia del mayor cirujano dentista, Pierre Fernández Barradas. Bienvenido a esta reunión mayor. Muchas gracias. Agradezco la representación de nuestro amigo, el viceadmirante José Manuel Guido Romero, comandante de la Fuerza Naval de Polvo, que asiste en su representación el capitán de navío, Naúl Miguel José. Bienvenido a usted, bienvenido, capitán, muchas gracias. De la misma manera, expreso mi agradecimiento a quien trae la digna representación de nuestro amigo, admirante Juan Carlos Vera Salinas, comandante de la Quintal Zona Naval, que asiste en su representación el contramirante Ramón Antonio Márquez. Muchas gracias, admirante, por acompañarnos. Estimada amiga Beatriz Piña Vergara, síndica única del honorable ayuntamiento, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Saludo a nuestro compañero integrante del honorable Cabildo y además enlace representante en estas tareas de seguridad, Amado Gutiérrez Lima. Gracias, señor Amado, por acompañarnos. Muchas gracias, regidora segunda, María de Chilar Martínez Martez Sanz. Gracias, regidora segunda, bienvenido a tenerte aquí. Estimada compañera, Marianela Moncoy Flores, regidora tercera. Gracias, regidora. Muchas gracias, amigo Juan Gómez García, regidor quinto. Le agradezco su presencia. Saludos también y agradezco la presencia del Ocero Magdalena, presidente Sanbrosio, regidora sexta. Gracias, regidora, por estar aquí con nosotros. Amigo licenciado Axel Garnado Guerrera, regidora octavo. Gracias, Axel, por acompañarnos. Muchas gracias, estimado doctor Cuauhtémoc Pérez Juárez, jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 de Quinturpa. Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo doctor Jesús Conferosa Torres, director de salud y asistencia pública de nuestro municipio. Gracias, doctor, y mi reconocimiento por su trabajo. Muchas gracias al licenciado Aldo Hernández de Cancún, director de tránsito. A todas y todos les agradezco mucho su presencia que hoy nos acompaña. En nuestra tarea y responsabilidad de hacer retursos para una ciudad innovadora, es muy necesario atender la movilidad urbana y la seguridad vial, desde un enfoque muy integral e interdisciplinario. Solo con participación de todos podremos lograr que nuestra querida ciudad sea más inclusiva, más segura, resaliente y sostenible. Las estadísticas de accidentes en vehículos que registra nuestro municipio nos lleva a tomar acciones inmediatas en materia de prevención y control de siniestros viales. Hoy, hoy habremos, estaremos instalando el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes Común, desde donde habremos de trabajar de manera muy coordinada con el único fin y compromiso de salvar vidas. En esta gran tarea de prevención, se tendrá la participación activa de dependencias de los tres niveles de gobierno, de la iniciativa privada, de organizaciones y, sobre todo, de la sociedad civil. Queremos todos que las calles de nuestro querido Guzmán sean seguras, sean seguras para conductores y peatones, y la mejor forma de lograrlo es no siendo tolerantes ni omisos en la aplicación de la ley. La implementación permanente de puntos de control de alcoolímetros y la aplicación de las sanciones que contempla la ley serán muy importantes para evitar la conducción bajo los efectos de alcohol y en estados inconvenientes. En forma inmediata, estaremos llevando a cabo una revisión de nuestro reglamento, entre ellos los de tránsito, fomento y salud, para tener una normativa actualizada. Debemos de ser muy insistentes en desarrollar la cultura de la prevención, para poder disminuir factores de riesgo, porque la prevención, todos sabemos que puede salvar muchísimas vidas. Estoy totalmente convencido que desde este Consejo Municipal se habrán de emprender acciones que en muy poco tiempo se verán reflejadas en una importante reducción de accidentes. Por eso hoy quiero expresar nuevamente mi agradecimiento a todos los que vamos a participar en esta importante tarea y sobre todo el compromiso que estamos adquiriendo con nuestra sociedad. Sin duda, sin duda, el trabajo institucional y el enorme deseo de que TUSPAN tenemos que lograr que sea una de las ciudades más seguras, no solo de nuestro Estado, sino de nuestro país. Y estoy convencido que la participación de todos, trabajando de manera coordinada, vamos a lograrlo. Por eso me es muy grande estar en esta importante reunión. Nuevamente expreso mi más sincero agradecimiento a todos. Creo que TUSPAN merece el esfuerzo y la participación coordinada de todos. Sin duda alguna, vamos a lograr muy buenas cosas para que TUSPAN sea no solo una ciudad segura, sino también una ciudad sin accidentes. Sean todas y todos bienvenidos aquí a esta importante reunión y gracias por participar en este consejo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la maestra Yaniel Ladrón de Guevara Capistrán, secretaria técnica del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Antes que nada, quisiera agradecerle al señor alcalde por recibirnos el día de hoy en esta hermosa ciudad, en este municipio, y a todos ustedes por estar el día de hoy aquí, por su tiempo. Y bueno, también quisiera transmitirles un mensaje de nuestro secretario de Salud, el doctor Gerardo Díaz Morales. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué están el día de hoy aquí, qué es este Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes. Y en este sentido, yo quisiera mostrarles cierta información de por qué es importante este Consejo Municipal para la Prevención de los Accidentes. Para eso les preparé una pequeña presentación, que no sé si esté por ahí preparada. Y para iniciar quisiera presentarles cuál es la situación de los accidentes viales. Los accidentes viales en el mundo, resulta que cada año fallecen aproximadamente 1.3 millones de personas a consecuencia de los accidentes viales. Y entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de ellos provocan una discapacidad. Esto de acuerdo a la ONU. En este sentido y después de esta problemática en el mundo, la ONU declaró el segundo diseño de acción para la seguridad vial 2021-2030. Ya anteriormente habíamos tenido un diseño de acción el cual no se cumplió. La meta de este diseño era reducir la mortalidad y los traumatismos en un 50%. Desafortunadamente no se cumplió. Y bueno, ahora tenemos una segunda oportunidad de lograr esa meta. En el anterior diseño se aprendió mucho. No quiere decir que no sirvió de nada, sino que nos dejó muchas enseñanzas, mucho aprendizaje para este nuevo segundo diseño, donde por supuesto esperamos que sí se cumpla la meta. Este segundo diseño igual tiene como objetivo reducir las muertes y los traumatismos debido a los accidentes de tránsito, igual en al menos un 50%. Ahora, este diseño de acción, por supuesto, pues es a nivel...